Gracias. 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 Buenas noches a todas y a todos. Soy el doctor Alfonso Fuentes Soto, presidente actual del Colegio de Obstetricia y Ginecología de Quintana Roo. Y estamos aquí en esta plática que está programada desde la gestión del anterior presidente, el doctor Eduardo Espadas. Y por obvio de cambio de mesa directiva me toca a mí hacer esta presentación. Entre mi mesa directiva se encuentra el doctor Heriberto Alba García, quien es el coordinador científico de nuestro colegio. Gracias. En un momento dado el doctor los presentará y empezaremos con la sesión. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, doctor Fuentes Soto. Es un gusto saludarlo y felicitarlo por estar a cargo de la dirección del colegio de Quintana Roo. Siempre ha trabajado tras bambalinas desde hace muchísimos años y hoy tenemos el placer de que nos pueda dirigir. Y creo que va a hacer muy bien su trabajo. Ya estuve de presidente, como algunos de ustedes saben. Sin embargo, pues ahora me toca seguir ayudando y apoyando al colegio. En esta ocasión en el Comité de Educación Continua. Y bueno, pues ahora empezamos con una excelente charla con unos excelentes amigos y es un privilegio tenerlos aquí en esta sesión. En primer lugar, tenemos que presentar al doctor Darío Montes de Oca Domínguez. Es egresado de la Universidad Automa de Guadalajara. Gracias. 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 Muchas gracias doctor Heriberto Alva por la presentación. Es un querido amigo. y eh agradezco también al doctor Eduardo Manuel Espada Reyes y al doctor Alfonso Fuentes Soto. la invitación a participar en esta sesión mensual entonces el tema que les voy a comentar el día de hoy es acerca de la circulación fetal los objetivos que he querido abordar en esta plática es recordar las estructuras únicas en la circulación del feto identificar los tres cortos circuitos de la circulación fetal y repasar la trascendencia clínica en su afectación de las estructuras únicas de la circulación fetal haré una mención exclusivamente anatómica del cuerpo umbilical y establecer la función con respecto al ductus venoso y al foramen ovale que es llevar sangre oxigenada de la placenta al cerebro esa es la función de sus dos cortos circuitos y con respecto al ductus arterioso la función principal es disminuir la presión arterial pulmonar el cordón umbilical entonces está contenido tiene una vena que es la que lleva la sangre oxigenada de la placenta hacia el bebé y dos arterias en la capa muscular de las arterias está muy bien desarrollada y son de menor tamaño contenidas dentro de la gelatina de huerta al nacimiento la obliteración de la vena forma el ligamento redondo del hígado y las dos arterias al nacimiento cuando se obliteran forman los ligamentos umbilicales medios en su parte superior y a las arterias vesicales superiores en su parte inferior el ductus venoso es una vena muy delgada que mide entre 1.4 a 2 centímetros de longitud y 2 milímetros de grosor y hace una conexión entre la vena umbilical intrahepática y la vena cava inferior su función es derivar parte de la sangre oxigenada de la vena umbilical a la vena cava inferior sin pasar por el hígado alimentando así la circulación coronaria y cerebral a través de un paso preferencial por el foramen ovale entonces aquí observamos la vena umbilical como llega al seno portal y a través de la vena porta derecha alimentan un 55 por ciento al óvulo hepático derecho y por la vena porta izquierda da un 20 por ciento de la circulación al óvulo hepático izquierdo entonces lo que pasa directamente por a través del ductus venoso es alrededor de un 25 por ciento de la circulación que llega al feto en forma directa hacia el corazón de sangre completamente oxigenada un ductus venoso afectado es un marcador para cromosomopatías como síndrome de Down pero también para otras otro tipo de afectaciones como la osteocondrodisplasias la artrogriposis la hernia diafragmática y el onfalocele estos principalmente generan una compresión torácica con compromiso del retorno venoso y de ahí la afectación del ductus el ductus venoso también es conocido como el ductus como el ductus venoso de arancio el foramen ovale es un cuando es uno es el ostium secundum es una abertura natural entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda y en este sentido debe ir normalmente la circulación sanguínea fetal lleva sangre oxigenada a la aurícula izquierda se cierra entre seis meses y un año después del nacimiento su persistencia después del nacimiento no suele causar signos ni síntomas y rara vez requiere de algún tratamiento específico el ductus arterioso es el tercer cortocircuito deriva sangre de la bifurcación de la arteria pulmonar a la aorta descendente y disminuye la presión de la circulación arterial que va al pulmón en la mayoría de los casos se cierra los tres días de vida en bebés prematuros puede tardar más en cerrarse entonces aquí tenemos la arteria pulmonar a donde está su bifurcación este es el ductus el ductus arterioso que se comunica a la aorta principalmente descendente aquí recibe sangre no oxigenada que se va por la aorta descendente el ductus arterioso se mantiene permeable en la etapa prenatal con bajas concentraciones de oxígeno y nivel suficiente de prostaglandina de dos la prostaglandina de dos tiene un efecto vasodilatador en prematuros o con bajo peso al nacer aún no han desarrollado su capa muscular arterio la arteriolar por lo que tarda más en obliterarse y ya en el momento del nacimiento el factor más importante que estimula el cierre del conducto arterioso es el aumento de la concentración de oxígeno que actúa directamente sobre el músculo liso de la pared causando un efecto vasoconstrictor potente la indometasina cuando el bebé ya nació y tiene un ductus arterioso persistente se utiliza como tratamiento para que este ducto arterioso se cierre y hay un esquema corto y un esquema largo sin embargo cuando nosotros como obstetras utilizamos la indometasina como útero inhibidor lo debemos de utilizar hasta la semana número 31 después de la semana número 32 no estará indicado hacerlo porque podemos ocasionar el cierre prematuro del ducto arterioso llevando con esto a un incremento de la presión arterial pulmonar así también en cuando estamos en algún esquema de otra inhibición con con indometasina y por alguna razón decidimos llevar a cabo un esquema de madurez pulmonar con metametasona por ejemplo incrementamos un efecto sinérgico de la indometasina y de la metametasona para ocasionar con mayor prontitud el ductus el cierre del ducto arterioso y con esta diapositiva termino para hacer el esquema de cómo entra la vena umbilical a través del ducto venoso en un veinticinco por ciento sobrepasa el hígado directamente para llegar a la vena cava inferior también puede desembocar al vestíbulo venoso sub diafragmático junto con las venas hepáticas y junto con la vena cava inferior para posteriormente desembocar en la aurícula derecha a través del foramen oval pasa directamente a la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y posteriormente a la aorta para alimentar los troncos que van a irrigar al cerebro preferentemente y así se logra una oxigenación adecuada tanto del cerebro como de la musculatura cardíaca por otro lado el remanente que viene por la vena cava inferior de sangre no oxigenada al tener una diferencia de presión y de velocidad con respecto a la que a la que viene del ductus venoso esta pasará a la aurícula derecha al ventrículo derecho y a la arteria pulmonar como los pulmones no están en un funcionamiento el gasto cardíaco el gasto de flujo de sangre que se necesita para los pulmones es mínimo de ahí que adquiere la función el ductus arterial para derivar la mayor cantidad de sangre hacia la aorta descendente la aorta descendente entonces llega por la va a la aorta abdominal a las ilíacas comunes luego la hipogástrica y una rama visceral es lo que conforma las arterias umbilicales para regresar a la placenta muchas gracias por su atención y y y y y y y está cerrado tu presentación doctor darío muy muy precisa concisa y maciza muchas gracias fácil para entender a a los ginecocetras que hemos salido hace muchos años y y ya estamos a las nueve y tanto de la noche así que muchas gracias el doctor cristóbal montes de oca sigue con su ponencia muy bien muchísimas gracias eliberto muchas gracias a tu colegio por invitarnos la verdad es que estamos muy emocionados por compartir con ustedes este momento sobre todo contigo que eres un gran amigo con darío que es alguien a quien quiero mucho y con la doctora sandrita que es alguien a quien admiramos mucho voy a empezar a compartir mi pantalla me dice por favor si se ve muy bien a mí me tocó hablar del análisis ecográfico del corazón fetal normal paso a paso vamos a hablar exclusivamente de qué tenemos que hacer para que al final de un análisis ecográfico podamos decir que estamos ante un bebé que tiene un corazón sano para la plática utilice estas referencias y para empezar vamos a decir que desde 1637 ya se había descrito el en la circulación fetal que para darle continuación a lo que comentó darío pues tuvieron que pasar 400 años para que los doctores ya que el cohen tuvieran la genialidad de su artículo en el que nos describen cómo debemos nosotros realizar un adecuado screening cardíaco sabemos que existen factores de riesgo maternos para que un bebé tenga una cardiopatía sobre todo estamos muy familiarizados con el tema de la diabetes gestacional y pregestacional cuando esta está este alterada cuando cuando hay niveles muy altos de glucosa en la madre al principio del embarazo y también sabemos que existen otras razones como por ejemplo infección por rubiola así que lo que la gran mayoría de nosotros debemos conocer es que para que conozcamos los riesgos que tiene un feto para tener una cardiopatía tendríamos que haber estado analizando a este feto a la madre a través del ultrasonido y haciendo análisis ecográficos adecuados es decir los factores de riesgos fetales están más relacionados con los hallazgos que tenemos en la ecografía tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre y como podemos ver en esta lista uno de los factores de riesgo más importantes es el aumento de la translucencia local como todos los demás que podemos ver aquí y si se pueden dar cuenta la gran mayoría de estos factores de riesgo son hallazgos que se realizan por ecografía sin embargo sabemos que la mayor detección de anomalías cardíacas está relacionado con hijos de mujeres sanas de tal manera que hacer un adecuado análisis ecocardiográfico en estas embarazadas nos permitirá detectar cuáles son los fetos que pueden estar afectados de una anomalía cardíaca para esto yo quise dividir este análisis en dos umbrales el primer umbral que es el análisis que hacemos en el screening del primer trimestre donde analizamos estas tres estructuras analizamos el funcionamiento de la válvula tricuspidia y su regurgitación si es positiva o negativa la presencia o ausencia de una onda reversa en el ductus venoso y además el marcador que es el más importante el engrosamiento de la traslucencia local sabemos que este engrosamiento está más relacionado con alteraciones aneuploidía aneuploidicas pero también sabemos que debemos nosotros sospechar en aquellas pacientes que tienen una traslucencia local aumentada la presencia o la posibilidad de una cardiopatía el otro umbral en el que nosotros debemos poner mucha atención es en el análisis estructural del segundo trimestre y ponemos aquí la pregunta es suficiente y se dice que sí que efectivamente si nosotros hacemos un análisis adecuado siguiendo los pasos que nos dan los doctores ya el y coel podemos detectar cuando analizamos el corazón en el corte de cuatro cámaras y el corazón en el corte de los tres vasos la gran mayoría de las cardiopatías o bien podemos nosotros decirles a los padres que estamos ante un bebé que tiene un corazón sano ya que el coel entonces analizaron el corazón y nos dieron estas cinco opciones debemos hacer un corte abdominal para definir el situs visceral el corte de las cuatro cámaras el corte de las cinco cámaras en donde vemos la salida de la aorta lo que también se llama el eje corto del ventrículo izquierdo el análisis de la salida de la arteria pulmonar y el corte de los tres vasos con tráquea hemos agregado he querido agregar estos dos conceptos el concepto de lateralidad y visualización que nos van a permitir en el momento que estamos haciendo el ultrasonido una capacidad más más amplia para que podamos hacer estas detecciones para que podamos entonces analizar un corazón pues debemos saber que tiene un corazón normal debe estar dentro del toras debe estar predominantemente en el lado izquierdo tener un tamaño normal se dice que debe ocupar el 30% de la cavidad torácica tener cuatro cámaras dos atrios dos ventrículos seis venas dos venas cabas y cuatro pulmonares dos válvulas atrioventriculares así también el septum atrial debe tener una comunicación o un foramen el septum interventricular no debe tener comunicaciones y el corazón debe tener dos trayectos de salida cada uno con su válvula que es la válvula ventrículo arterial o lo que también se llaman las válvulas simoideas entonces para hacer este análisis he dividido el análisis en dos conceptos hacer una primera mirada que es lo que todas estas revisiones nos dicen que debemos hacer analizar el corazón en cuatro cámaras analizando el tamaño la posición la estructura y la función del corazón y haciendo el análisis de los tres vasos haciendo la misma temática tamaño posición y estructura y función la segunda mirada es un análisis complementario que debemos hacer el corazón y normalmente esto se requiere cuando tenemos alguna duda de si estamos ante un corazón normal y pues también debemos saber que no sólo existen los planos de Jagger existen otros cortes que se llaman cortes cardiológicos que son cortes longitudinales y oblicuos que sirven para la detección adecuada de una sospecha de cardiopatía también es recomendable que cada uno de nosotros tengamos una lista en nuestro consultorio un checklist que incluya todas estas 14 recomendaciones en las que nosotros debemos fijarnos a la hora de estar haciendo un análisis del corazón voy a permitir pasarles este vídeo en donde hemos colocado el transductor en la parte anterior del tórax y estamos viendo aquí un corazón en posición apical es decir la punta del corazón está apuntando hacia arriba vamos a correr el vídeo para ver cómo al principio cuando entramos al tórax nos recorremos nos deslizamos hacia el abdomen para buscar la posición del estómago que también debe ser izquierda en el corazón e identificar el situs omitus una vez identificado regresamos al tórax y vamos recorriendo hacia cefálico para ver las cuatro cámaras las cinco cámaras y posteriormente hacer el corte de los tres vasos es un vídeo muy rápido pero pues quería enseñarles cómo yo lo hago una vez que hago el vídeo voy recorriéndolo y voy capturando las imágenes de ese vídeo y con esto puedo ir identificando las estructuras que necesitamos y que son las estructuras que nos dice la literatura que debemos analizar el primer corte es un corte de cuatro cámaras en donde lo que vamos a analizar primero como dijimos es el tamaño del corazón el tamaño del corazón debe ocupar un 30% del área cardíaca en relación con el con el tórax perdón debe ocupar un 30% del área toráxica asimismo la posición del corazón se analiza trazando una línea desde la vértebra hacia el esternón y otra línea que pasa por el septo interventricular en este en este trazado de líneas debemos encontrar que el corazón está en un ángulo aproximadamente entre 30 y 70 grados una vez que analizamos la posición y el tamaño cardíaco vamos a analizar la estructura sabemos que el corazón derecho está más exterior y está frente al esternón y el corazón izquierdo las cavidades izquierdas están posteriores y más internas eso es lo que debería ser normalmente sin embargo para que podamos identificar que las estructuras cardíacas están posicionadas adecuadamente tenemos que analizar primero que las cavidades sean simétricas tanto los ventrículos como las aurículas que el septo interventricular sea íntegro y además en el análisis de la estructura cardíaca debemos analizar la cruz cardíaca que está compuesta por las dos válvulas atrioventriculares que son la válvula tricuspide y la mitral y el septum pimo si nosotros encontramos esta inserción que se llama inserción diferencial de las válvulas entonces podemos decir que estamos ante un corazón con una estructura cardíaca conservada en un corte de cuatro cámaras cómo podemos analizar esto las válvulas septales tanto de la tricuspide como de la mitral se insertan de manera diferenciales decir no están insertadas en el mismo plano sabemos que la válvula tricuspide está siempre junto con su ventrículo es decir nunca la válvula tricuspide está en una posición en donde no está el ventrículo entonces para que nosotros podamos decir que el ventrículo derecho tiene morfología derecha y está en su posición correcta tenemos que primero identificar esta pequeña línea ecogénica que tenemos aquí que es la válvula septal de la tricuspide que la vemos siempre en una inserción más cercana a la punta del corazón es decir una inserción más apical que la válvula septal de la válvula mitral yo siempre hago la observación de el corte de las cuatro cámaras en sístole con las válvulas cerradas y en diástole con las válvulas abiertas aquí como pueden ver ustedes la válvula septal de la tricuspide es más visible cuando hay cuando la válvula está en diástole una vez hecho esto como les comentaba tenemos el transductor puesto en el tórax en las cuatro cámaras nos deslizamos ligeramente hacia la hacia el a la posición cefálica del bebé más o menos es un movimiento de dos o tres milímetros en donde nos vamos a encontrar con el corte de las cinco cámaras identificamos los ventrículos las aurículas e identificamos lo que se llama el eje corto del ventrículo izquierdo esta identificación sirve para determinar la integridad del septo interventricular y del lismo de la horta nosotros no podemos decir que estamos evaluando un corazón y que lo estamos dando por un corazón sano si no hacemos el corte de las cinco cámaras sabemos que una de las patologías cardíacas más frecuentes se encuentra en esta zona del lismo del lismo de la horta y pues que tenemos la obligación cuando estamos haciendo un screening cardíaco de hacer el análisis del corte de las cinco cámaras finalmente continuando con nuestro recorrido hacia cefálico del tórax nos vamos a encontrar con el corte de los tres vasos el análisis que debemos hacer del corte de los tres vasos es el mismo análisis que hacemos en el corte de las cuatro cámaras es decir analizamos el tamaño analizamos la posición y la función entonces para hacer el análisis del corte de los tres vasos decimos que la arteria pulmonar es la primera que emerge y la más grande esta arteria debe tener una dirección izquierda es decir de su origen en el ventrículo derecho se debe dirigir hacia la horta descendente sabemos que es la única arteria que se bifurca perdón que es la única arteria que se trifurca ya que esta arteria da una rama que es el ductus arterioso y una rama derecha pulmonar y una rama izquierda pulmonar asimismo sabemos que el siguiente vaso que es la arteria aorta es el siguiente vaso tanto en presentación como en continuidad en su posición en el corte del tórax de los tres vasos el corte de la aorta debe ser un corte en donde veamos un vaso que es menor en tamaño y que tiene una posición más posterior con respecto de su origen en el tórax como podemos ver la arteria pulmonar tiene una posición más anterior que la aorta y la aorta debe tener una posición más anterior en su origen que la vena cava que es la siguiente y además debe ser mayor en tamaño que la vena cava también se recomiendan las guías si tenemos el conocimiento y la capacidad para utilizar el doble color que idealmente debe utilizarse porque también nos ayuda a detectar algunas anomalías que pudieran no estarse viendo en el corte de cuatro cámaras no voy a permitir ahora mostrarles este vídeo en donde quiero enseñarles estos dos conceptos que les había comentado que son la visualización y la lateralidad que son pues dos conceptos que son muy necesarios porque si no los tomamos en cuenta no vamos a poder identificar adecuadamente cuál es el situs o litus no vamos a poder decir si estamos realmente ante un corazón que tiene una posición correcta que debe ser una posición izquierda lo que yo normalmente hago cuando estoy en en el en el corte del tórax ya estoy viendo el corazón me deslizo hacia el cráneo fetal vamos a poner aquí una imagen para imaginarnos la cabeza del bebé todos sabemos que el cráneo tiene una línea media que esta está interrumpida por un espacio que se llama el cabo del septum pelúcido y esta línea media termina en una imagen como de flechita que representa la cisterna ambience sabemos que el cabo del septum está anterior en el cráneo y la cisterna ambience está posterior si tenemos dudas podemos angular un poquito nuestro transductor y buscamos el cerebelo sabemos que el cerebelo está posterior en el cráneo y sabemos que el cabo del septum está anterior de este modo determinamos por ende que este es el lado derecho y que este es el lado izquierdo del feto entonces una vez que ya identificamos la lateralidad nos vamos a hacer nuestra visualización que es el otro concepto que yo quiero compartirles en qué consiste la visualización una vez que ya nos ubicamos en el feto sabemos que si esta es la parte posterior pues aquí tenemos la columna y aquí tenemos el abdomen y el esternón y el tórax estamos entonces posicionados en el tórax viendo un corte transversal del tórax donde se observan las cuatro cámaras una vez que estamos en esa posición como dijimos antes vamos a deslizarnos algunos milímetros hacia el abdomen para encontrar el situs el situs es la identificación del estómago en posición izquierda también entonces vamos a dividir el tórax en posición en el lado derecho y lado izquierdo y si recorremos nuestro transductor hacia el abdomen vamos a decir que también este es el lado izquierdo y el lado derecho para continuar vamos a vamos a mover el video me voy a regresar tantito porque no está corriendo y ahí nos detenemos deslizamos hacia el abdomen y entonces nos encontramos con que el corazón el estómago está en posición izquierda en el abdomen las estructuras a identificar son aorta descendente a la izquierda de la vértebra y a la derecha de la de la aorta descendente la vena cava inferior para continuar vamos a deslizar nuestro transductor hacia el tórax nuevamente para encontrarnos con un corte de cuatro cámaras en este corte de cuatro cámaras vamos a intentar también visualizar qué es lo que sigue en imágenes para poder hacer esto yo debo de identificar mi ventrículo izquierdo mi ventrículo derecho como los identifico pues me voy a la inserción diferencial de las válvulas como dijimos la inserción septal de la tricúspide está más apical que la inserción septal de la mitral qué significa eso que la inserción septal de la tricúspide está más pegada a la punta del corazón con esta pequeña diferencia entre esas dos válvulas que se llama la inserción diferencial yo puedo decir que efectivamente el ventrículo derecho tiene morfología derecha y está en el lado derecho que le corresponde así entonces cuando yo vaya deslizando mi transductor hacia la posición cefálica voy a imaginarme qué es lo que me voy a encontrar todos sabemos que la aorta tiene un origen en el ventrículo izquierdo es un origen izquierdo y se dirige hacia el hombro del derecho del feto y también sabemos que la arteria pulmonar tiene un origen derecho y se dirige hacia la izquierda para comunicarse con la aorta descendente también sabemos que la arteria pulmonar es el único vaso que se trifurca dando una rama derecha y dando una rama izquierda y si continuamos nuestro ascenso uno o dos milímetros hacia la cabeza fetal nos vamos a encontrar lo que vimos en el vídeo anterior arteria aorta y ven a cava superior derecha entonces vamos a dejar correr el vídeo para ver si nuestra visualización fue correcta porque es importante la visualización porque si nos imaginamos lo que vamos a ver pues seguramente cuando no estemos viendo lo que nos estamos imaginando podríamos empezar a sospechar que existe alguna alteración que amerita pues otro tipo de investigación entonces ahí vamos hacia el abdomen como dijimos ahí estamos en el corte de las cuatro cámaras vamos a ver si nos encontramos con el origen de la arteria aorta como habíamos imaginado aquí vemos ventrículo izquierdo arteria aorta que se dirige hacia la derecha del del feto hacia el hombro derecho continuamos nuestro vídeo y vemos el nacimiento de la arteria pulmonar que se dirige hacia la aorta y además que es el único vaso como dijimos que se trifurca acá podemos ver la rama derecha de la arteria pulmonar la rama izquierda de la arteria pulmonar tal como nos lo imaginamos y como dijimos anteriormente como las recomendaciones de las revisiones bibliográficas conocemos cómo manejar el Doppler color podemos agregarlo a nuestro estudio para tener una mejor información y con esto termino mi presentación muchas gracias muchas gracias doctor cristóbal mundez de oca por esta ponencia tan didáctica muy práctica que se nos antoja a todos hacer el mismo ejercicio cuando llegamos a la oficina y quizá quisiéramos tener el mismo equipo de ultrasonido verdad y la experiencia para hacer lo mismo pero bueno ese es el fin de estas pláticas de que podamos ir familiarizándonos con con el corazón fetal para finalmente lograr buenos diagnósticos en nuestros pacientes pues a continuación yo creo que está lista la doctora doctora Sandra Acevedo para que nos dé la siguiente su siguiente ponencia qué tal buenas noches a todos muchas gracias por la invitación para continuar esta esta noche con con las ponencias que han presentado los doctores y y espero pues dar algunos algunos tips en relación a las a las alteraciones de de corazón y es que pues ver el corazón es muy romántico verdad o sea cuando nosotros le damos a a la paciente el diagnóstico de que su bebé tiene un problema en el corazón o sea a lo mejor la paciente si le dices que tiene un defecto en el labio si le dices que tiene un defecto en los deditos si le dices que tiene un defecto en la columna no lo va a relacionar tanto como cuando le decimos nosotros que tiene un defecto en el corazón porque pues porque con el corazón amamos en el corazón están los sentimientos en el corazón o sea son muchas las atribuciones que se dan a este órgano y entonces escuchaba yo una vez un testimonio de una mamá que decía que cuando le dijeron que su bebé tenía un problema en el corazón para ella fue lo más devastador verdad porque ella sentía que su bebé estaba herido en el órgano más importante del cuerpo y pues sí definitivamente el corazón es el órgano que nos mantiene con con vida verdad decían me dicen los pacientes luego ves en un razonido cómo es posible que lata tan chiquito y va a seguir latiendo toda la vida y sí o sea desde la semana 4 hasta los 90 y pico de años que espero que vivamos todos el corazón va a seguir latiendo verdad y es un trabajo que se va a estar desarrollando ahí todo todo este tiempo y también la evaluación del corazón desde mi punto personal de vista es la parte más difícil que nosotros tenemos como como médicos que nos dedicamos a evaluar fetos verdad porque porque la evaluación del corazón detallada es todo un reto sin embargo lo que nosotros debemos de saber todos todo aquel que pone un transductor sobre el tórax de un feto debe de saber hacer screening cardíaco de cardiopatías cuando menos el cuatro cámaras si yo no veo un cuatro cámaras normal y lo sospecho y lo refiero tengan ustedes por seguro que vamos a estar detectando prácticamente el 80% de las cardiopatías que pueden detectarse prenatalmente entonces eso es una gran cantidad de defectos que vamos a estar diagnosticando solamente identificando lo que les dijo el doctor Montes de Oca ahorita hace rato ya olvídense del tres vasos del tres vasos tráqueos o sea con que el cuatro cámaras les llame la atención que no se ve bien y con que con eso refieran al bebé ustedes van a estar diagnosticando prácticamente refiriendo prácticamente al 80% de los bebés que van a tener un defecto del corazón verdad entonces es muy importante empezar poco a poco verdad por el cuatro cámaras y después irnos yendo un poco más allá hacia tres vasos y tres vasos tráquea pero lo primero que tenemos que dominar todos es el cuatro el cuatro cámaras y esto bien así que es muy importante porque actualmente uno de cada 100 bebés que nace en nuestro país van a ser con una cardiopatía congénita uno de cada 100 y saben cuánto se diagnostican prenatalmente en nuestro país aproximadamente seis de cada 100 cardiopatías son diagnosticadas nada más esto quiere decir que 94 bebés de cada 100 que van a tener un defecto del corazón 94 van a nacer sin diagnóstico verdad afortunadamente la mayor parte de los defectos van a ser defectos septales que no van a dar mayor deterioro inicialmente en el bebé sin embargo pues con el paso de los meses algunos bebés que van a requerir algún tratamiento ya sea quirúrgico de seguimiento etcétera verdad por eso es tan importante que nosotros no perdamos de vista esto si nosotros nos vamos a la tasa de nacimientos que tenemos actualmente actualmente en en méxico verdad que el año pasado nacieron alrededor de dos millones 50 mil nacimientos verdad el año antepasado había nacido alrededor de dos millones 200 mil pero ustedes van a ir de que uno de cada 100 de esos bebés tienen un defecto en el corazón pues estamos hablando que alrededor de 19 mil o 20 mil bebés están naciendo anualmente en nuestro país con un defecto en el corazón y si sabemos que a nivel nacional solamente seis de cada 100 se están diagnosticando pues ven ustedes la cantidad tan impresionante de recién nacidos que nacen con una cardiopatía y que no lo sabemos verdad actualmente se está atribuyendo por ejemplo la muerte de cuna a bebés que pueden tener una cardiopatía que no fue diagnosticada ok y que el bebé nace la mamá se lo lleva felizmente a su casa y pues resultaba que al mes a los dos meses a los tres a los cuatro a los seis meses ese bebito amanece muerto en su cuna entonces es es realmente trascendente que nosotros podamos hacer el tamizaje de este tipo de 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 problemas pienso ustedes que va a haber algún algún número de de muertes que pueden ser explicables eh dependiendo la la edad gestacional eh en méxico en el periodo natal es la etapa en la cual ocurren la mayor parte de las muertes por cardiopatías congénitas estos datos son de un un artículo eh publicado en el dos mil trece y vean ustedes que entre los cero a veintisiete eh días de vida en esta en esta revisión ocurrieron mil ochocientos treinta y un muertes y de estas pues el cincuenta y uno por ciento fue por cardiopatías entre los veintiocho días y los once meses mil setecientos sesenta y dos muertes y el cuarenta y nueve por ciento resultó por cardiopatías pero en general menores de una de un año encontraron que por cardiopatías un porcentaje prácticamente de tres mil de cien por ciento con tres mil quinientos noventa y tres muertes entonces realmente es un problema que nosotros debemos de reconocer y poder clasificar porque hay cardiopatías eh críticas ¿verdad? y hay cardiopatías eh que realmente sabemos que ese bebé va a requerir de un proceso eh o de una intervención cardíaca los primeros veintiocho días de de vida ¿verdad? y hay cardiopatías mayores en los cuales el bebé sí puede llegar a requerir un tratamiento quirúrgico correctivo ¿verdad? o un cateterismo durante el primer año de vida entonces nosotros estos son los que nosotros tenemos que enfocarnos en diagnosticar de pronto pues se nos puede pasar una CIB pero pues a lo mejor al bebé a los dos años se la van a diagnosticar porque muchas de las CIBs se diagnostican hasta que el bebé está ya en el periodo de de lactante mayor ¿verdad? ya a veces al nacimiento no se no le escucha el neonatólogo ningún soplo y conforme va creciendo se le va detectando algún soplo se dan cuenta que tiene una CIB ahí de dos milímetros etcétera que a lo mejor no le va a ninguna repercusión pero estas cardiopatías críticas o las cardiopatías mayores nosotros deberíamos de sospecharlas eh prenatalmente en la mortalidad durante el primer año de vida en pacientes con cardiopatía congénita crítica si se diagnostica tempranamente en el periodo eh eh neonatal ¿verdad? pues eh aproximadamente el doce por ciento de los bebés va a fallecer nada más pero si se hace un diagnóstico tardío aproximadamente el veintinueve por ciento de los bebitos va a fallecer si nosotros tenemos un bebé que tiene una transposición de grandes vasos y no lo diagnosticamos prenatalmente téngalo por seguro que ese bebé puede fallecer durante las primeras veinticuatro o cuarenta y ocho horas porque no se le está haciendo la intervención que hubiera requerido y se está achacando la muerte a situaciones diferentes si nosotros tenemos un bebé con una cortación aórtica que no se diagnosticó eh prenatalmente pues ese bebé a lo mejor la mamá se lo va a llevar tranquilamente a su casa porque pues no no sospecharon que tuviera la cortación y va a regresar a los dos meses con insuficiencia cardíaca gravísima ¿verdad? y un bebé que probablemente va a terminar eh falleciendo entonces esa es la trascendencia y que nosotros podamos hacer una un diagnóstico temprano vamos a tener diferentes momentos para hacer este diagnóstico ¿verdad? eh definitivamente eh el corazón debe de de evaluarse alrededor de la semana veinticuatro esa es la mejor etapa para que nosotros podamos realmente decir que un corazón eh no muestra datos de que tenga una cardiopatía fíjense que no podemos decir que el corazón es un corazón sano solamente podemos decir que no muestra datos de que pueda tener una cardiopatía ¿por qué? porque prenatalmente solamente se pueden diagnosticar alrededor del ochenta y cinco ochenta y siete por ciento de los defectos eh cardíacos siempre va a haber algún tipo de efecto que no se pueda diagnosticar eh prenatalmente sin embargo tenemos otra área de oportunidad en el primer trimestre donde también ya nosotros podemos eh sospechar o detectar que un bebé puede tener un defecto en el corazón y generalmente no se detectan les decía yo que lo mejor es evaluar ese corazón alrededor de la semana veinticuatro pero fíjense que generalmente eh las cardiopatías a veces no se detectan en esa etapa cuando realmente prácticamente el noventa por ciento de las cardiopatías que vamos a detectar prenatalmente deberíamos de verlas para esa semana pero se de largo y aún así en el tercer trimestre es nuestra última oportunidad para poder detectar que ese bebé puede tener una 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 cardiopatía ya que puede ser obviamente también funcional o que puede ser eh eh estructural entonces siempre es muy importante que no perdamos de vista esta esta situación. Ya también les decía el doctor este Cristóbal hace rato ¿Verdad? Que eh si nosotros dejamos el hecho de hacer una evaluación de corazón solamente para los bebés que tienen una historia familiar de cardiopatía o o tienen un bebé otros defectos o hay una arritmia o hay datos de hidroxido a mamás diabética, etcétera, vamos a estar diagnosticando a muy pocos de los bebés que van a tener una cardiopatía alrededor del veinte por ciento porque el ochenta por ciento de los que tienen una cardiopatía van a ser en pacientes que no tienen ningún antecedente y que no tienen ningún factor de de riesgo para presentarle entonces por eso que este tamizaje debe realizarse en toda en toda paciente ¿Ok? El tamizaje en primer trimestre yo sé que es un poco más complicado el tamizaje para cardiopatías obviamente no es difícil de aprenderlo pero se requiere muchísimo más entrenamiento el tamizaje de la semana dieciocho veintidós realmente ya está muy estandarizado es así como lo puso el doctor eh Cristóbal hace rato realmente es muy sencillo o sea yo mi reciente me dice pero es que usted se tarda un minuto en revisar un corazón ¿No? Pues sí le digo porque tengo veinticinco años revisando corazones sanos entonces a lo mejor yo no sé qué tiene pero sé que no es normal ¿No? Y entonces ya sé yo que tengo que referirlo ¿No? ¿Sí? Entonces ustedes tienen que acostumbrarse siempre 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 a hacer esa evaluación y ese barrido que hizo el doctor eh Cristóbal hace rato en en el video ¿Verdad? Ver el cuatro cámaras, salida de aorta, salida pulmonar, la simetría que esté dentro del del tórax, se ocupa el treinta por ciento pero eso ustedes lo o sea entre más frecuentemente lo hagan y entre más se esfuercen por hacerlo más rápido les va a salir y más rápido van a reconocer ¿Verdad? Porque ven un corazón sano y en un minuto saben que el corazón está bien ¿No? En cuanto hacen ese barrido pero cuando algo les salta a los ojos es porque ustedes ya saben ver corazones sanos y los han visto y los han vuelto a ver y los han vuelto a ver y los han vuelto a ver de pronto pues nuestros residentes rotan un mes por la clínica de cardiología ¿Verdad? Y nos dicen ustedes que no es suficiente no es suficiente para aprender cardiología no definitivamente que un mes no es suficiente ni un año ni dos años ni tres años o sea ver defectos cardíacos es lo más difícil que va a ver ¿No? Digo pero tú tienes la oportunidad de que rotas por todos los otros cubículos y estás viendo corazones sanos y si tú aprendes a ver un corazón sano los corazones anormales van a saltar van a saltar inmediatamente tú sabes que a lo mejor no vas a tener un diagnóstico preciso pero sabes que requieres derivar a la paciente a un centro donde haya un cardiólogo fetal que pueda realmente hacer una evaluación mucho más detallada de qué es lo que está pasando con ese corazón entonces ¿Quiénes son candidatos al tamizaje de cardiopatías congénitas? Todos los fetos todos los fetos en primero en segundo y en tercer trimestre son candidatos a este tipo de de tamizaje y cuando encontramos que ese corazón no está siendo la imagen que nosotros encontramos habitualmente es una paciente que debemos de referir más vale referirla y que nos digan ay exageraste no tenía nada a que realmente el bebé haya tenido un problema y nosotros lo hayamos dejado pasar como como sano entonces ¿Cuál es el mejor momento para la detección y qué voy a hacer con resultados? Vamos a andar un poquito en este tema decíamos que que realmente pues con qué contamos y decíamos que contamos con la evaluación en primer trimestre con la evaluación en segundo trimestre la regulación la evaluación en tercer trimestre ¿Cuáles son los datos indirectos que nosotros vamos a ver de cardiopatía congénita en el primer trimestre? Bueno el ducto venoso del cual ya nos habló el doctor eh eh Darío ¿Verdad? Donde nosotros tenemos una onda A que puede estar reversa aquí es muy importante no irlo a confundir con la arteria hepática porque es uno de los principales eh errores que cometemos ¿No? Que estamos viendo la arteria hepática y pensamos que estamos viendo el ducto reverso ¿Verdad? Eh alguna vez ya tendremos oportunidad de hablar de cómo se mide el ducto y cómo el el sonido del ducto te dice que estás realmente en el ducto venoso que no te estás en otro vaso. Cuando nosotros empezamos a medir ducto venoso lo medíamos sin color entonces ahí le calculabas ¿Verdad? Y dónde más o menos estaba abajo del corazón y por el por el sonido lo reconocíamos que estábamos en el ducto entonces yo aprendí a medir ducto sin color ¿Verdad? Ahorita con el color es muy sencillo medirlo pero si necesitas estar bien consciente de lo que estás midiendo y repetirlo varias veces para estar seguro de que realmente es el ducto y de que realmente está la onda reversa y no estamos hablando de contaminación. Es uno de los principales datos que nosotros vamos a encontrar en un feto que puede tener una una cardiopatía. La otra situación es que tenga una transducencia nucal incrementada o que tenga hidro que tenga un acúmulo de líquido alrededor de los pulmones, alrededor de la piel, alrededor del abdomen. Eso también nos va a hacer pensar que el bebito pueda tener eh una cardiopatía o la regurgitación tripuspidia. Cuando nosotros encontramos una regurgitación tripuspidia arriba de 60 centímetros sobre segundo sabemos que es muy probable que ese bebé tenga una cardiopatía ¿Ok? Y también es muy probable que ese bebé pueda tener una muerte fetal temprana. Entonces fíjense cómo realmente eh el hecho que nosotros encontremos en ese primer trimestre una transducencia nucal incrementada o una regurgitación tripuspidia este eh anormal un flujo reverso en el ducto venoso o bien un eje cardíaco que está completamente eh horizontal horizontalizado o desplazado dentro del del tórax nos va a dar la pista de que ese bebé puede estar cursando con algún problema. En este tamizaje del primer trimestre si nosotros quisiéramos detectar eh aquellos bebés que tenemos con la sospecha de una cardiopatía pues la transducencia nucal nos va a ayudar más o menos a detectar poquito menos del veinte por ciento pero si juntamos la transducencia nucal con el ducto venoso ya vamos a estar detectando entre el cincuenta y cinco y el sesenta por ciento y si juntamos la transducencia nucal con la regurgitación tripuspidia pues vamos a estar diagnosticando o sospechando prácticamente el ochenta por ciento de los bebés que van a tener un defecto en el corazón y si juntamos las tres cosas pues realmente prácticamente si yo veo un bebé que tiene fíjense o sea una imagínense una señora que no es de edad materna no una paciente que tiene veintiocho años y yo le veo la transducencia nucal y me den cuatro y el ducto venoso está con la onda reversa y la regurgitación tripuspidia está hay mayor de sesenta muy bien yo sé que esa paciente sí puede tener un problema cromosómico verdad pero sé que tiene mucha mayor probabilidad de tener una cardiopatía entonces vean ustedes cómo es tan importante que nosotros podamos hacer esa evaluación en en el primer trimestre y podamos tener esa esa sospecha verdad y de pronto dices pero es que es bien difícil evaluar un corazón de doce semanas pues o sea igual es una situación en la cual nosotros nuestro ojo debe de habituarse verdad y ahí sí yo siempre le recomiendo utilizar el doppler el doppler color hacer una amplificación correcta de la de la imagen de cuatro cámaras y poner su doppler color a velocidades bajas para que logremos identificar al menos que haya dos válvulas eso es lo más importante también el corte de tres vasos puede verse pero necesitas un poquitito más de práctica pero al menos que que tengamos dos vasos verdad que tengas cuatro cavidades y este y que tengamos dos válvulas si se puede ver perfectamente en un bebé ya de doce trece y con temas catorce semanas que es lo que que es lo que nosotros vamos a evaluar ya les decía el doctor eh cristobal hace rato el situs el cuatro cámaras el cuatro cámaras este ponerlo con doble si si tienen esa esa opción y poder evaluar el tres vasos esto es lo que nosotros podríamos llamar una evaluación bastante bastante completa del corazón en el primer en el en en el primer trimestre del del embarazo como les digo no es sencillo no es que les vaya a salir a la primera pero yo estoy seguro de que si lo empiezan a ensayar y ensayar les va va a salirlo y sobre todo debe ser una revisión sistemática en cualquiera de los trimestres del embarazo debe ser una revisión sistemática en la evaluación del área del área cardíaca aquí tenemos una imagen de cuatro cámaras verdad que les digo esto es lo que les va a dar prácticamente el ochenta por ciento de los diagnósticos de alteraciones que podemos tener nosotros en el en el en el corazón es muy importante que nos enfoquemos eh nuestra vista en la imagen de la cruz cardíaca que es esta imagen que ustedes ven aquí en el centro del 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 corazón verdad donde nosotros podemos saber ahí que estamos completas que tenemos divididas las aurículas dividido los ventrículos y que tenemos eh dos válvulas e identificar ya les decía el doctor el lado derecho y el lado izquierdo del del feto de pronto dicen es que no le vi el estómago y por eso no sabía si el corazón estaba a la derecha o la izquierda no el estómago no es lo que te voy a decir si el corazón está a la derecha o la izquierda sino la posición del feto hacia dónde está la cabeza hacia dónde está la espalda como ya también el doctor les comentó hace rato entonces fíjense que vamos a tener varias alteraciones decíamos que vamos a poder nosotros diagnosticar viendo esta sencilla imagen de cuatro cámaras y nosotros podemos sospechar toda esta de defectos ¿verdad? Primero si las cuatro cámaras no se ven como normalmente deben de de verse si vemos una simetría en el tamaño de las cuatro cámaras podemos estar hablando de anomalias de Epstein de displaces de válvula tricúspide de un defecto septal atrioventricular podemos estar viendo también arritmias fetales podemos estar viendo una cardiomiopatía hilatada podemos estar viendo una constricción prematura del ducto arterioso de las situaciones extracardíacas podemos estar pensando tiene una malformación artervenosa como un teratoma sacrocoxicio que le está dando una cardiomiopatía hilatada una neurisma de la vena y galeno que le está dando una cardiopatía una cardiomiopatía hilatada un coronijoma placentario ¿no? Ahí podemos tener un síndrome de transfusión feto-feto en gemelos podemos tener una anemia fetal severa podemos tener una diabetes materna descontrolada ¿verdad? Fíjense o sea es la gran gama ¿ya? Voy a detenerme aquí un poquito porque es muy importante lo que mencionó hace rato el doctor Darío en relación al uso de indometasina en las pacientes ya tardiamente. De pronto somos muy liberales con el uso de indometasina. Me dicen nomás se puede usar las 31. Bueno está en las 32 no pasa nada. Bueno está en las 33 no pasa nada. Bueno va a hacerlo hasta las 34 igual no pasa nada ¿no? Y la verdad o sea la mayor parte de las veces no va a pasar nada ¿no? Nosotros tuvimos un caso hace como un año y medio de un bebé que llegó a una guardia lo ve uno de los residentes el bebé está hidrópico y lo le pregunta a la paciente si está tomando algún medicamento y la señora tenía casi como dos semanas utilizando indometasina metasina porque su doctor nunca le dijo que nada más eran tres dosis pero entonces la señora se siguió y pues desafortunadamente ese bebito este nació pero pero falleció ¿verdad? Y hace aproximadamente como más o menos dos meses también me habla una de las residentes para para revisar uno a los bebés a un bebé pues y me dice fíjese doctora que la señora llegó el domingo era martes la señora llegó el domingo en la tarde y si yo estaba de guardia la revisé tiene ahorita 34 semanas dice y fíjese el domingo estaba en anidrán y doctora y ve ahorita el líquido está completamente normal o sea es realmente la señora había tenido solamente tres dosis de indometasina pero en cuanto le suspendimos la indometasina el bebé recuperó el líquido y la reciente está así feliz ¿no? dije yo pues qué bueno ¿no? o sea qué bueno que 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 recuperó el líquido pues probablemente sea un efecto de la indometasina ¿no? y ya lo estoy revisando y en cuanto paso por corazón salen cuatro cámaras así como se te llama la atención o sea que por qué el cuatro cámaras se ve raro o sea se veían como más dilatadas las las cavidades del lado derecho ¿no? le pongo el doppler y tenía recurgitación leve de en la en la válvula de cúspide ya como que dije algo está pasando y me voy en tres vasos ¿no? y y no te o sea el ducto prácticamente no se veía ¿no? le dijo no sabes que este bebé se le está está prácticamente está cerrado el ducto ya le hablé al cardiólogo porque obviamente nosotros tenemos la la ventaja pues de que tenemos al cardiólogo al doctor ahí Alfonso y el doctor Alfonso dijo sí o sea está el ducto cerrado este bebé tiene que nacer ¿no? lo llevamos eh nació el o sea en ese momento se bajó a quirófano sacaron al bebé y todo el mundo así pues no que era un bebé que se estaba muriendo mire nació bien o sea no tenía nada a las seis horas el bebé estaba con aminas ¿no? o sea de la de la hipertensión pulmonar tan severa que desarrolló afortunadamente pues ustedes saben que la terapia del instituto es excelente y el bebé o sea es salió y todo eso y hace poquito su mamá nos mandó una foto que ya cumplió los dos meses el bebé pero entonces o sea yo súper interrogando a los señores ¿estás segura que nada más se puso tres dosis? nada más puse tres dosis y la verdad es que yo ya desde entonces la verdad es que o sea mis respetos con la indometasina tenemos que ser muy cuidadosos cuando le indicamos y sobre todo tenemos que poder vigilar qué es lo que está pasando en el corazón del bebé entonces eso es muy importante otra de las situaciones es que en muchas ocasiones nos nos mandan al bebé porque tiene una cardiomegalia ¿no? tiene una cardiomegalia y este y está teniendo un derrame pericárdico ¿verdad? y de pronto creo que a veces nada más nos fijamos en el corazón ¿no? y te vas al cráneo y resulta que el cráneo tiene un hoyo ¿no? y le pones color y resulta que tiene una neurisma de la vena de galeno entonces lo que estamos viendo en el corazón es un reflejo de algo que está pasando en otro lado entonces tampoco no debemos de decir ok este bebé lo mandan con una cardiomepatía y yo le voy a revisar el corazón y nos enfocamos en el corazón y no te das cuenta que tenía un tumor en el cerebro no te das cuenta que tenía un tumor en la placenta ¿verdad? o a lo mejor es un bebé que la mamá era de reche negativo y tenía una anemia fetal severa entonces es por eso que les digo que el médico materno fetal tiene que ver el corazón dentro del conjunto de lo que está pasando en el feto cuando nosotros vemos la simetría de cavidades podemos tener nosotros por ejemplo un ventrículo derecho pequeño un ventrículo izquierdo pequeño o un ventrículo derecho grande o un ventrículo izquierdo grande entonces ven ustedes la gran variedad de patología que podemos encontrar solamente viendo que hay una simetría de cavidades si yo tengo un ventrículo derecho pequeño puedo tener un ventrículo derecho buplásico una estenosis pulmonar crítica, una atrecia pulmonar con septo íntegro una atrecia tricuspidia con defecto septal ventricular ¿verdad? si el ventrículo derecho está grande puedo tener una estenosis pulmonar tardía una insuficiente tricuspidia tardía, una genesia de la válvula pulmonar con recurgitación tricuspidia o una doble vía de salida del ventrículo derecho si el ventrículo izquierdo es pequeño puedo tener un síndrome de vertículo izquierdo hipoplásico una coartación aórtica, una atrecia mitral con defecto septal ventricular una estenosis o una insuficiencia mitral y si el ventrículo izquierdo está grande puedo tener una estenosis aórtica crítica una insuficiencia mitral, una neurisma ventricular izquierdo una cardiomepatea dilatada o un rhabdomioma en el ventrículo izquierdo entonces vean ustedes como solamente viendo cuatro cámaras podemos sospechar todo esto pero aparte todas estas van a ser clasificadas como cardiopatías mayores algunas y otras como críticas entonces vean la importancia de que acostumbremos a nuestro ojo a ver qué es lo que está pasando le decía acerca de la cruz cardíaca que es esa imagen que ustedes ven ahí como un rombito rojo ¿verdad? que si nosotros no tenemos esa crucecita o tenemos un defecto septal ventricular o tenemos un defecto septal atrioventricular es decir, tenemos una CIB ventricular o tenemos un defecto donde está donde tenemos un defecto entre las válvulas entre las aurículas pero aparte tenemos un defecto entre los ventrículos entonces es tan importante que no podemos perder de vista esa imagen de la cruz cardíaca ¿cuáles son los defectos? que no simplemente usualmente podemos sospechar cuando vemos el cuatro cámaras anormal podemos sospecharlo porque hay algunos que tendremos que ir a ver la salida de los vasos para confirmarlos pero desde que vemos el cuatro cámaras anormal vamos a poder sospechar un defecto septal ventricular un defecto septal atrioventricular un ventrículo único una atresia mitral aórtica una atresia tricuspidia o pulmonar una anomalía de Epstein o displace de la válvula tricuspide una estenosis severa aórtica o pulmonar una coartación severa de la aorta una cardiomopatía o tumores cardíacos ven ustedes la gran gama de eventos que nosotros podemos diagnosticar cuando nosotros hablamos de un defecto septal ventricular podemos sospecharlo siempre cuando vemos que hay como un brinquito a nivel del tabique pero para confirmarlo siempre es muy importante que podamos ver con color y ahí vamos a ver que va a haber un flujo bidireccional esta imagen que ustedes ven hacia el extremo derecho de su pantalla no es el corte más adecuado para ver si hay paso de la sangre de un ventrículo a otro lo más importante es verlo en sentido no vertical no desde la punta del corazón sino en sentido que el rayo del ultrasonido vaya perpendicular al tabique porque es donde mejor podemos saber si hay paso o no de sangre de una cavidad a la otra y nosotros podemos tener defectos de entrada podemos tener defectos en la pulsión muscular o podemos tener defectos perimembranosos que se ven hacia la salida de la aorta por debajo del plano valvular entonces a veces los defectos musculares son muy sencillos de encontrar los defectos de entrada también pueden ser muy sencillos de encontrar pero los defectos perimembranosos esos a veces son muy difíciles ¿verdad? a veces dices no, si tiene no, no tiene no, si tiene y ahí estamos ¿verdad? este consensando y pues al resultado que al nacimiento pues si tenía ¿no? entonces los perimembranosos son más difíciles de encontrar ¿verdad? puede haber defectos decíamos septales atrioventriculares donde tienen ustedes un defecto entre las aurículas y tienen un defecto aparte entre los ventrículos ¿verdad? entonces es un defecto amplio ahí por la falta de fusión de los coquinetes superior e inferior ¿verdad? son un grupo de anomalías que comparten una separación deficiente tanto a nivel de las auriculoventricular y puede haber también anormalidades de las válvulas auriculoventriculares ¿verdad? hay un desarrollo anormal del septum primum en unión con los confidentes endocárdicos definitivamente las anormalidades deben ser detectadas en un trasumido prenatal o sea ver un lo que llamamos un canal a ver realmente es algo que no se nos puede pasar ¿verdad? generalmente van a requerir intervención quirúrgica pero muchos de ellos van a estar asociados con problemas cromosómicos principalmente con trisomía 21 entonces el que tiene un canal a ver definitivamente tiene que ir a un proceso de diagnóstico invasivo prenatal en el caso de que la mamá quiera saber si está relacionado o no con un problema de 21 otra de las patologías que es muy importante que podamos ver es el ventrículo el ventrículo único o las que tienen una doble entrada ¿verdad? se llama así porque tenemos un ventrículo y tenemos dos aurículas arriba entonces tenemos un ventrículo único funcional puede haber dos atros o un atro conectado con el ventrículo único y puede haber una válvula o puede haber dos dos válvulas auriculoventriculares el más común es el ventrículo de morfología izquierda ¿verdad? con un ventrículo de morfología derecha rudimentario ¿verdad? y más o menos de doble entrada se van a catalogar aproximadamente el 80% de estos de estos defectos aquí vemos cómo cómo se ven ¿verdad? tenemos una sola cavidad ventricular y en este caso bueno tenemos dos válvulas y tenemos dos aurículas tanto derecha como izquierda tenemos el síndrome ventrículo izquierdo hipoplásico ¿verdad? que puede el síndrome ventrículo izquierdo hipoplásico puede tener diferentes espectros va desde la atresia mitraórtica donde realmente prácticamente ya no tenemos ventrículo izquierdo hipoplásico hasta aquello donde el ventrículo izquierdo se ve dilatado porque está en evolución y que a lo mejor puede ser candidato a una valvuloplastía inútero para tratar de romper esa válvula y que se pueda liberar la presión y que deje de hacer elastosis el ventrículo y que el bebé puede evolucionar posnatalmente bien ¿verdad? es un grupo de malformaciones que va a abarcar el desarrollo del ventrículo izquierdo y el tracto de salida del ventrículo izquierdo o sea el desarrollo también de la aorta les decía puede haber la atresia mitraórtica clásica ¿verdad? y puede haber atresia aórtica con una estenosis de la de la válvula mitral pues vean como se ve esta es la la atresia mitraórtica clásica donde ya vemos un ventrículo izquierdo muy pequeñito un ventrículo derecho normal y bueno este tipo de de problemas ya a ese nivel pues ya generalmente no van a ser candidatos ya a un diagnóstico a un tratamiento prenatal porque obviamente el ventrículo izquierdo ya prácticamente ya es muy pequeño otras patologías como la atresia tricuspidia en esto la característica común es que hay una falta ¿verdad? de relativa del crecimiento del ventrículo derecho obviamente está más pequeño porque la cantidad de sangre que pasa de la aurícula al ventrículo pues no es suficiente sobre todo si hay un defecto a nivel del tabique porque entonces pues la sangre se está viendo se está yendo al sistema izquierdo ¿verdad? y obviamente pues como se está yendo al sistema izquierdo está una cavidad izquierda que va a estar más grande ¿verdad? y cuando hay un defecto septal interventricular pues esto va a ser menos marcado porque estamos teniendo una vía ahí de escape ¿verdad? y pues el pronóstico va a estar determinado por el tamaño del foramen oval y de la C y B porque pues si tienes una atresia tricuspidia donde no hay C y B pues finalmente ese ventrículo no tiene para dónde liberar y toda la sangre va a estar siguiendo por el agujero oval hacia el lado izquierdo del corazón y definitivamente el ventrículo derecho pues no se va a desarrollar aquí tienen algún ejemplo aquí ¿verdad? de un ventrículo derecho pequeño un ventrículo izquierdo aumentado el tamaño con una C y B esta es una una atresia tricuspidia con C y B donde estamos viendo que pues o sea que a la hora de evaluar la válvula tricuspide pues no está viendo movimiento en ella otro de los diagnósticos que no debe pasar desapercibido en cuatro cámaras es la anomalía de Epstein donde ustedes van a ver una gran una gran aurícula derecha y una implantación de la válvula de la seguramente de la válvula posterior de la de la mitral más abajo ustedes van a ver que hay un plano valvular donde la válvula tricuspide debe estar unos milímetros más abajo que la válvula mitral pero cuando ya se desplaza muchísimo y hay una parte del ventrículo que se atrializa pues vamos a tener una anomalía de Epstein que no debemos de confundirla esta es la anomalía de Epstein que no debemos de confundirla con una displasia de la válvula tricuspide donde ustedes pueden ver ahí que la válvula no está implantada más abajo miren acá cómo se veía implantada ven cómo están las flechitas se veía implantada más abajo entonces cierra más abajo y es una válvula insuficiente en la displasia de la válvula tricuspide la válvula no está implantada más abajo es una válvula que se ve como gruesa yo le digo que es el síndrome de la válvula pachona se ve así como si fuera como si estuviera engrosada como si estuviera edematosa y no está implantada más abajo pero si ustedes lo pasan por alto van a decir que es un Epstein y resulta que todo es Epstein y la verdad es que la displasia de válvula tricuspide es mucho más frecuente que el Epstein y obviamente esto también puede causar con una estenosis o una atresia de la válvula de la válvula pulmonar entonces es muy importante también para establecer el diagnóstico y el pronóstico vean ustedes también tenemos la atresia pulmonar con septum intacto ya lo que les platicaba hace rato que si el septum está intacto no hay por dónde entonces realmente la sangre va a estarse yendo directamente de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda y de ahí realmente la circulación izquierda del bebé porque el foramen oval pues es la única vía de escape entonces realmente el ventrículo derecho es muy 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 pequeñito porque pues no tiene forma de llenarse ya que no le llega sangre por ningún lado y vamos a estar viendo más bien la imagen de tres vasos que la sangre pasa por la aorta en sentido anterogrado y se regresa por la pulmonar o sea realmente la pulmonar se llena en sentido retrógrado ¿no? ¿verdad? entonces ahí vean la cavidad ventricular derecha pues realmente muy 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 pequeñita en relación al ventrículo al ventrículo izquierdo aquí vamos a ver algunos ejemplos este digo que que lástima que no que no puedan participar pero si no aquí les preguntaría ¿verdad? o sea ¿cuál sería este nuestro diagnóstico? pues vean ustedes cómo este es un bebé de 13 semanas ¿verdad? es un bebé de 13 semanas donde estamos viendo nosotros que hay una rejuicitación muy importante por la válvula tricúspide ven ustedes que inclusive sin color se ve la rejuicitación cavidad izquierda prácticamente no hay ¿no? entonces ahí estamos haciendo en primer trimestre en un bebé que está con hidrops un diagnóstico de un ventrículo izquierdo hipoplásico y que ya obviamente sabemos desde esta etapa que si lo estamos viendo tan tempranamente muy probablemente se está tratando de una atresía mitroaórtica y que pues el pronóstico va a ser pues prácticamente letal ¿no? porque son bebitos que no sobreviven vean ustedes con un ventrículo derecho hipoplásico ¿verdad? ven ustedes ahí la la cavidad derecha muy muy pequeñita ¿ok? y la cavidad izquierda pues de tamaño más más incrementado ven aquí cómo se ve la la sangre ahí también está devolviéndose obviamente porque el ventrículo de hecho va a tener algo de rejuicidación y vean que poquitito se llena el ventrículo del lado del lado derecho y lo vemos en movimiento ¿verdad? como generalmente hay que poner la doble pantalla los equipos que tienen la extensión es muy bueno porque ahí puedes ver lo que están viendo en bidimensional y corroborarlo con el con el color ¿sí? estos casos que le estoy poniendo son casos de bebés pequeños son casos de primer trimestre aquí vamos a ver una anomalía de Ibsen también diagnosticada en el primer trimestre vean ustedes cómo es un tórax muy pequeñito un tórax de un bebé de 13-14 semanas y vean cómo está aquí la dilatación tan importante de la aurícula derecha la válvula tricúspide que está implantada en forma más abajo a la válvula a la válvula mitral y la recurgitación que estamos viendo aunque aquí realmente ven ustedes que la turbulencia y la recurgitación aunque no le pongamos color ya es evidente y es un bebé que también ya está empezando a desarrollar un proceso de hidrofetal ok una CIB ven ustedes obviamente la CIB es para que yo las vea en primer trimestre deben ser muy amplias entonces esta es una CIB muy muy amplia que estamos viendo aquí en este en este bebito y que lo confirmamos con el con el Doppler Color este ya es un bebé de 28 semanas ¿verdad? vean ustedes como estamos viendo aquí que bueno o sea les digo que lástima que no puedan este participar pero esto aquí al primero diríamos ah pues es una anomalía de Epstein pero si ustedes se fijan ¿sí? tenemos que ver aquí cómo va el video ¿verdad? porque fíjense que en la parte anterior pareciera que la válvula está bien implantada ¿no? pero van a ver ustedes cómo va a hacer el video y van a ver cómo va la válvula fíjense dónde está moviéndose la válvula acá abajo ¿sí? ¿se fijan? hasta dónde está ¿sí? entonces por eso es que es importante que podamos discernir si es una anomalía de Epstein o si es una displasia valvular en este caso que estamos hablando de una anomalía de Epstein porque el anillo está arriba pero la válvula está cerrando acá abajo fíjense ustedes cómo se ve bonito ahí el video hasta acá cuando estamos enfrente y cuando bajamos un poquito más en el plano y ahí se va a ver hasta dónde está la válvula cerrando bien ya vieron hasta acá ok este video nosotros tenemos aquí este corazón bien bonito y vean lo que tiene aquí arriba estamos hablando de un tumor cardíaco los tumores cardíacos más frecuentes son los rabdomiomas es muy importante que podamos nosotros identificar porque a veces hay o en este caso hay uno ¿verdad? y ahorita no está poniendo en riesgo al bebé porque no está como tal subiendo ninguna de las vías de salida pero a veces está toda la cavidad ocupada por el teratoma o por el rabdomioma y entonces está interfiriendo con las vías de salida el más frecuente es el rabdomioma pero también el teratoma tiene su localización también a nivel de corazón y es ahí donde nosotros tenemos que establecer qué tipo de manejo se le va al bebé cuando se confirma que es un rabdomioma es un bebé que también tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de que nos está asociando con esclerosis tuberosa a veces resulta que la mamá o el papá tenía esclerosis tuberosa y jamás se les diagnosticó en la vida hasta que tienen un bebé con un rabdomioma que también tiene esclerosis tuberosa y sabemos que esto es una adherencia autosómica dominante entonces es muy importante que podamos identificar ese tipo de problemas vean ustedes aquí este bebé pues se perdió la cruz cardíaca no tenemos cruz cardíaca vean ustedes cómo estamos viendo que el vaso de la aorta está saliendo al mismo tiempo de los dos de los dos ventrículos y pues estamos viendo ahí que tenemos un ACIV con un cabalgamiento de la de la aorta aquí pues obviamente un diagnóstico está aquí la salida de la de la aorta y aquí está la salida de la pulmonar pues tenemos un vasos que no se cruzan sino que salen en paralelo como ve el flujo aquí de un vaso y del otro vaso pues tenemos ahí una una transposición ¿verdad? de grandes vasos aquí tenemos obviamente también un este un corazoncito donde tenemos una gran cavidad del lado derecho y una cavidad muy pequeña del lado del lado izquierdo y obviamente aquí tendríamos que entrar con todos los diagnósticos diferenciales ¿no? y probablemente vamos a terminar diciendo que es un ventrículo izquierdo que no está adecuadamente desarrollado ¿verdad? y vean cómo tenemos un flujo reverso ¿verdad? a nivel de la de la arteria aorta que nos está hablando de que se está llenando por el ducto ¿verdad? entonces ahí estamos haciendo el diagnóstico de una muy probablemente una hipoplasia del ventrículo izquierdo tenemos aquí otro caso ¿verdad? donde estamos viendo aquí una imagen de cuatro cámaras ¿ok? y aquí vemos que hay un vaso que no debería estar aquí ¿verdad? tenemos la arteria pulmonar la arteria aorta la vena cava la tráquea y tenemos aquí una vena cava ahí que no debería de estar que es un remanente y que tenemos que estar seguros de que no hay algún otro defecto a nivel del corazón entonces ya desde que vemos esa imagen con cuatro vasos sabemos que hay algo que no es normal que no es normal ahí definitivamente todos estos diagnósticos pues no solamente son competencias ya les decía del médico que hace el ultrasonido ¿verdad? porque ahí está ya implicado todo el equipo multidisciplinario que tiene que tener un papel un rol en el manejo del bebé ¿verdad? desde o sea yo no puedo decir nada más que le tengo un canal A B y luego o sea ¿qué le van a hacer con natalmente? si están relacionados con un problema cromosómico ¿dónde van a ser? ¿se va a tener que referir? o sea son muchas las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta ante el diagnóstico de un defecto cardíaco ¿verdad? bueno pues muchas muchas gracias espero no haberlos entretenido demasiado ya sé que es muy noche pero pero bueno es trate pues de sintetizar lo más posible las patologías que son las más frecuentes pues muchas gracias doctora por su excelente ponencia con esas imágenes que todos ustedes nos presentaron nos quedó con nos quedamos con mucha emoción de de seguir con estos temas muchas gracias muchas gracias muchas gracias no sé si hay algunas preguntas del público yo quiero preguntar al doctor Darío bueno pedir su opinión ¿qué tanta responsabilidad tenemos nosotros los los gínicos obstetras en hacer sobre todo los obstetras que se dedican más a los obstetras hacer el diagnóstico en un consultorio sobre la las cardiopatías fetales o enviar a un centro de referencia que tanta responsabilidad porque a veces todos los que estamos oyendo estas pláticas tenemos un ultrasonido en nuestra oficina algunos muy sofisticados otros muy sencillos yo en lo particular lo utilizo va a ser diagnóstico ginecológico pero cuando uno pone un ultrasonido en el abdomen de la paciente y al final le dice se ve bien tu bebé la paciente que se entiende que le estamos haciendo un diagnóstico muy completo y estamos asegurando que está bien y eso a veces puede tener implicaciones hasta legales en algunas circunstancias entonces ¿qué tanto recomiendas que el ginecólogo el obstetra se encargue de hacer diagnóstico en su oficina o de plano se debe derivar a un centro de diagnóstico fetal? Esta pregunta se lo comento al doctor Dalío Monteslioca Sí yo creo que está en cada médico establecer sus límites y sus alcances si uno sabe que tiene la capacidad y un buen aparato como muchos ginecólogos obstetras actualmente se están preparando pues yo creo que tienen una mejor oportunidad de hacer un diagnóstico y de establecer por lo menos la detección oportuna la doctora Sandra Acevedo fue muy clara al decir es importante saber ver las cuatro cámaras es importante ver los tres vasos pero para eso se requiere de un entrenamiento y conocimiento definitivamente entonces si estamos en una situación en la cual no hemos evolucionado personalmente en la búsqueda de alteraciones y de la fisiología y la estructura del corazón pues lo mejor será referir a un centro o a un médico que tenga la capacidad suficiente yo coincido contigo Heriberto que lo más terrible que un médico puede hacer es decirle a una señora el corazón de su bebé está muy bien está normal no hay ningún problema cuando él mismo no tiene certeza de lo que está diciendo definitivamente porque hay que conocer además de la anatomía pues toda la fisiología tanto del corazón como del flujo fetal y es una gran responsabilidad y eso es que quede muy claro entre los obstetras que tenemos el ultrasonido en el consultorio de que si nuestras capacidades no llegan a este gran nivel de diagnóstico debemos de derivar a un centro de diagnóstico doctor Cristóbal en este mismo contexto de que es muy común que tengamos nosotros un ultrasonido en nuestra oficina sobre todo los médicos que estamos fuera del centro no siempre se tiene un equipo muy sofisticado pero ¿cuáles serían sus recomendaciones como requisito mínimo desde el punto de vista del instrumento del ultrasonido para poder hacer un diagnóstico bastante acertado? Alguna vez estuve yo en perinatología y llegó un doctor experto de Italia y usó el ultrasonido que teníamos en el instituto que en ese tiempo todavía la resolución eran tan bajas que a veces se tenía dificultades en hacer el diagnóstico ¿no? Entonces alguien hizo un comentario bastante rústico dice bueno no es tanto la flecha sino quien hace el disparo entonces ¿cuáles serían los mínimos requisitos mínimos del ultrasonido para saber si mi equipo que tengo en mi oficina es el adecuado para hacer este diagnóstico en la oficina fuera del centro de la Ciudad de México para los que vivimos en Cancún en Chiapas etcétera Bueno mira para terminar de completar la pregunta que le hiciste al doctor Darío primero yo creo que independientemente de que tú decidas tomar el transductor y hacerle un estudio de tamizaje al bebé o no y decidas bueno yo no lo sé hacer mejor lo refiero lo que sí es importante es que sepas evaluar un resultado es decir tú pues no estás capacitado y estás mandando a tus pacientes a que otro médico analices tus casos pues debes tener la capacidad de poder evaluar esos resultados y pues para eso necesitas saber entonces no es solo ser un obstetra que hace ecografías bien hechas sino también ser un obstetra que si decidió no hacer sus estudios también tenga la capacidad de poderlos evaluar cuando les llegan sus resultados por otro lado yo creo que lo que tú decías es muy cierto lo importante en el análisis de un bebé es la cuestión de todo lo que está en contexto tanto es importante el médico como el equipo y el conocimiento del médico nosotros tuvimos experiencia de estar en un hospital en Cuba con el doctor Carlitos García Guevara y pues ellos tienen equipos de resonancia bastante sencillos muy básicos y tienen una capacidad de detección de cardiopatía es muy alta creo que es una de las más altas de Latinoamérica entonces yo creo que eso respondería muy bien tu pregunta es muy importante el operador y pues obviamente mientras más avanzado es tu equipo mientras más tecnología tiene pues tienes más facilidades para hacer detecciones un equipo sencillo bien utilizado con conocimientos y fundamentos puede también ser muy útil muchas gracias doctor muchas gracias por este apoyo y comentarios tan útiles para la doctora Acevedo ya que tenemos el diagnóstico ya sea por nosotros que referimos a una paciente y le hacen diagnóstico fetal de cardiopatía al bebé estando fuera de la Ciudad de México estando en provincia cuál sería y sobre todo a nivel privado porque pues no todo el mundo trabaja en institución cuál sería la ruta de manejo de ese paciente referirlo inmediatamente al Instituto Nacional de Cardiología o referirlo inmediatamente al centro de tercer nivel de provincia o se puede manejar a nivel privado qué recomendaría a los médicos de provincia cuál sería la ruta más práctica de manejo de ese paciente ya diagnosticado con cardiopatía creo que aquí entra mucho lo que dice el doctor Montes de Oca porque hay que saber interpretar el resultado y sobre todo tener la comunicación con quien le ayudó a hacer el diagnóstico porque de pronto si yo no estoy tan empapada de cuáles son los pronósticos de las cardiopatías pues yo le pregunto al cardiólogo bueno o sea Alfonso este es el diagnóstico pero y ahora que sigue entonces es muy importante tener esa comunicación porque a fin de cuentas pues no podemos dominarlo todo pero aquí lo principal es antes de referir a la paciente por ejemplo a un centro de tercer nivel en el centro del país ¿no? hay que ver cuál es el pronóstico porque si nosotros tenemos una atresia mitraórtica pues o sea es referir a la paciente a un centro de tercer nivel donde tampoco le van a hacer nada donde nada más le van a confirmar el diagnóstico ¿verdad? y que ya sabemos que es un bebé que pues prácticamente va a nacer y va a fallecer porque no hay ventrículo pues o sea no hay una no hay una situación pues que se le pueda paliar ¿no? que ya sabemos que aunque lo operen y etcétera la probabilidad de que fallezca va a ser muy alta entonces hay algunos bebés por ejemplo una anomalía de Epstein donde prácticamente ya no hay pulmón y el bebé está hidrópico y tiene todo el tórax ocupado por el corazón que sabemos que también ese bebé pues o sea a ver va a sobrevivir no va a sobrevivir o sea no prolonguemos pues más el ir y venir de la paciente pues porque ya sabemos que es un bebé que va a fallecer si nace en Cancún si nace en el DF si nace en China donde nazca va a fallecer entonces son bebés donde nosotros pues ahí es donde nos apoyamos del equipo multidisciplinario ¿no? desde psicología de que la paciente pueda aceptar la pérdida acá nosotros en Perinato pues les ofrecemos cuidados paliativos o sea si la paciente llega aunque vaya a fallecer a veces no la devolvemos ¿no? decimos ok bueno aquí va a estar en un programa de cuidados paliativos donde está todo un entorno que le va a ayudar a ella pues aceptar de una forma más pues no sé cómo decirlo porque la verdad una pérdida de ese tipo yo creo que es muy difícil que la paciente la acepte de que ay ya no pasó nada ¿no? pero tenga una red de apoyo ¿no? pero si es candidato a una corrección quirúrgica pues definitivamente o sea referirlo ya sea a un hospital privado o a un hospital del tercer nivel etcétera nosotros acá los bebés que llegan a Perinato muchos llegan ya en el tercer trimestre muchos llegan de semana 34 35 algunos los prefieren doctora si semana 39 ya con 3 de hidratación llega ¿no? entonces pues son bebés que nacen pero a veces es un poco complicado conseguirles una cuna ya sea en INP en cardiología en general en infantil o sea generalmente pues se mueve todo el mundo para tratar de conseguirles una cuna pues ¿no? pero ahí es donde es muy importante la comunicación con quien hizo el diagnóstico definitivo para establecer el pronóstico si es un bebé que se puede ofrecer algo o es un bebé que no se le puede ofrecer nada si realmente se le puede ofrecer algo hay que referirlo ¿no? donde haya la opción de hacer una cirugía este cardíaca neonatal ¿no? las intervenciones fetales a pesar de que ahorita están de moda son muy poquitos los bebés con cardiopatías que pueden ser candidatos a una intervención fetal que lo beneficie ¿no? porque pues de meterle la aguja o sea mucha gente lo podemos hacer ¿no? pero que realmente lo beneficie van a ser muy poquitos de pronto hay como la idea de que todo se puede reparar en útero y pues tampoco esa no sería la opción entonces por eso es que es tan importante la comunicación con la persona que está haciendo el diagnóstico este definitivo y sobre todo que sea realmente o sea yo no le diría que sea un médico materno fetal que hace cardiología fetal porque pues por ejemplo yo a lo mejor le puedo ayudar con un diagnóstico pero yo no sé qué es lo que pasa después ¿no? entonces por eso que ahí es tan importante el cardiólogo fetal ¿no? porque por ejemplo en nuestro caso que si hay cardiólogo fetal pues él sabe el manejo prenatal pero sobre todo sabe todo lo que le va a tener que hacer con natalmente a ese bebé y lo maneja él también ¿no? que es algo que que los médicos materno fetales por más que digamos que ay no si yo hice de cardiología fetal y que sí pero o sea a ver te quedas en el diagnóstico el manejo con natal lo tiene que hacer el cirujano este de cardiólogo de cardiólogo fetal y luego perdón neonatal y el cardiólogo intervencionista y el cardiólogo este intensivista ¿no? que realmente mis respetos o sea porque es un es un es una son especialidades pues realmente muy muy comprometidas pues para poder sacar esos bebés adelante y desafortunadamente es muy costoso también en la parte privada ¿no? Entonces definitivamente la la primer consejo es hacer una vez hecho el diagnóstico hacer una asesoría multidisciplinaria para poder derivar al mejor lugar al al paciente para tener el mejor resultado así es muchas gracias a todos fue una experiencia muy agradable unas pláticas estupendas muy didácticas que todos nos han beneficiado mucho y hemos aprendido mucho esperemos seguir en el futuro comunicándonos y tener apoyo de ustedes con estas excelentes ponencias yo creo que por obviedad del tiempo vamos a dar por concluido estas pláticas no sin antes agradecerles infinitamente por todo su apoyo y por la disposición que han tenido de dar su tiempo y su conocimiento para beneficio de todos nosotros en estas ponencias aquí en en Quintana Roo a nombre del presidente del colegio les agradezco y espero que podamos estar comunicándonos posteriormente y más adelante pues ya será presencial ya para poder este invitarlos aunque sea un cevichito aquí en Cancún muchas gracias ya ves voy a dejar finalizar al doctor Fuentes Soto para que haga la invitación formal del cevichito ah bueno eso eso que ni qué ya habrá manera y tiempo de poder hacer eso muchas gracias a todos buenas noches gracias muchas gracias buenas noches gracias 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 por ver el video.